Muy buenas a todos, soy Miguel y bienvenidos a... A Pobre en Revolución con México Vamos a ver qué tal el play Vamos a darle pausa No me he dado cuenta Se cortó la otra grabación No sé por qué Pero pasaron 3-4 días Así que no pasaron Terminamos la manifestación Y poco más Voy a decir una cosa Que es que me he dado cuenta de algo Que yo no me he dado cuenta hasta la fecha Con tantos señores en el juego Y esto lo había visto aquí Aquí sí Pero acá El mapa económico, por ejemplo Yo puedo seleccionar Otras naciones De verdad Es que soy lo más tonto que existe en el planeta Rusia es aliada de Brasil y de Argentina y de la India Esto es el económico Este es el que me importa El estratégico Brasil nos ve como un puto rival asqueroso No tengo ni idea por qué Italia ya nos ve como aliado Aún no es la mejor opinión del mundo Pero bueno Es algo Estados Unidos por ahí se mantiene China nos ve neutrales Lo cual Bueno, es un avance Vamos a empezar a joder a enemigos de China Por ejemplo Indonesia Japón Corea del Sur Arabia Saudí Y Reino Unido Que también es En parte Alguien que me gustaría que estuviera Un gobierno más a favor mío Para bueno Para así sacar alguna que otra cosita Vamos a hacer un tratado A ver si lo acepta Nuestra unidad cubre Bien Un ministro británico Si conseguimos un ministro británico Las cosas van a salir bien A finales de año vamos a Exportar más crudo Y seguramente se lo hagamos a Estados Unidos Porque bueno Tampoco es como Me importa mucho andar ahí Regando el dinero Pasa un huracán Hostia Se va a esterear con Ovar Leans De verdad Se va a esterear con Ovar Leans Viziana Hostia Hostia Argentina ¿Cuándo le queda a Argentina? 60 días No creo que me dé Para Cambiar esto De verdad Preparar un señor ataque Joder Lo de Argentina Se me pasó De verdad No sé si 60 días me dé Si 60 días me dé Dos huracanes golpean a Estados Unidos Al mismo tiempo Uno en Alabama Y uno en Louisiana Bueno es el mismo Pero golpean los dos estados Ese no me gusta Porque viene para acá No me gusta Porque viene para acá Se ha desaparecido en el Caribe Gracias Jesús Esto no me lo he dicho Porque ocurrió en la pasada Ocurrió un desastre En Ucrania Porque han Reventado Una central nuclear O sea La central nuclear Que se encuentra A las afueras de Zaporizia Y Dreamco Bueno La estallaron los rusos Y de hecho Los rusos Están en Kiev Bueno Están bombardeando Kiev Cosas Que ocurren Cosas Que pasan Velorrusia Tengo para una Un serataque a Velorrusia De verdad Esto bien Estupendo rendimiento Número 30 Bueno Nuestro agente infiltrado Cero operativa Oferta rechazada Bueno El británico Sabe que No nos ha ido muy bien Quiero hacer Un ataque Militar A Velorrusia De verdad Un ataque militar Tengo muchos Cibernalistas Cambio de la sociedad Mejora de internet Ah vale Mejora de internet Vale Construcciones Bueno La media del internet Bueno La media del internet El internet es 92 Joder Parece increíble Y vamos a poner Un 1% Que se comience A A trabajar En un internet El 5G El escándalo Acecha A este Si por favor Hay que defender Al jefe De las fuerzas armadas O sea Financian terroristas Pero tampoco es Como que bueno No pasa nada No pasa nada Si financian terroristas El equipo encontró Un riesgo perturbador De factor De Toma de rehenes El secuestro tuvo lugar Anoche Y fue llevado a cabo Por un comando armado En medio de las calles De la capital La operación Tuvo lugar En pocos segundos Y una organización terrorista Se atribuyó la respuesta Bueno Los cárteles de la droga A ver Hace Personalidades Asociaciones Aquí Vamos A agendarla A ella Vamos A agendarlo A él Vamos A agendarlo A él Vamos Vamos A agendarlo A él Nacional De derechos De qué De los discapacitados Que me estás Hablando Una comunidad LGBT Mujeres Bien Los pacifistas Me los quiero cargar Como que El de los videojuegos De verdad Deportes Disciplinas Culturo Vamos a dar un presupuesto Al área de videojuegos Toma de rehenes No vamos a negociar Yo no negocio con terroristas Ni con Bueno Otras cosas No solo negociar Básicamente Vamos a construir Tres salones de espectáculos Vamos a construir Tres de estos También Teatros municipales Vamos a construir Seis Museos nacionales Vamos a construir Ocho Monumento dedicado Al jefe de estado Vamos a construir Un monumento funerario La libertad del estado Está bien Violencia Y violencia Un festival Internacional Eso lo voy a emprender Con el siguiente gobierno Con el gobierno del 24 Con el gobierno del 24 Vas a un poquito más Cultura Tal y tal Nuestros agentes infiltrados Bien 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 Muy bien Muy bien Muy bien Me encanta El trabajo del ser ese secreto Por fin Por una vez Muy Quiero un soborno Es tentado Bueno Estos niños Acabas descubrir un amigo Como siempre Derrame de crudo Aquí Reunión Con mucho Gracias Muy amable Bueno Creo que este lo puedo ir comprando Poco a poco Toma de rehenes Fuera de peligro Bueno Se ha jubilado el otro Jefe del ejército Ejemplaridad ¿Y por qué no? Sí No Pero ¿Cómo? Bueno Uno de mis hombres Longroy Perfecto Ejército Hay un nuevo jefe De las fuerzas armadas Vamos a citarlo Y vamos también A anunciar Eh Un incremento En el presupuesto Militar A 85.000 efectivos Para que tengan Los efectivos suficientes Esto obviamente Va a conllevar Una queja De Los pacifistas Como todos los días Ahí está La verdad es que los pacifistas Son lo más asqueroso Del planeta Los pacifistas Es que yo les tengo Un rancio Pero terrible De verdad Pero un rancio Un rancio asqueroso Le ponemos el puente Hacemos que estos vengan por acá Que estos La ponen por aquí Y venga Vamos a ver que ocurre Manifestación Tal 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 Juntan mucha gente Eso sí Bueno 120.000 Tampoco es Como que sea Aquí El número Bueno Más grande Con mucho Sí No No A ver, cargan, vea. Por favor, cargan, vea, tu por favor bajas, tu por favor, ustedes vayan contra ese de verdad, y ustedes vayan contra ese de verdad, vea, se acabó, de verdad es que cada día son más, más y más molestos los pacifistas. Bueno, vamos a hacer las reuniones. Bien, 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 cuánto falta para la Argentina? 27 días, yo creo que sí se puede. Con mucho gusto. A esto se lo llama... Gracias. Muy amable. Vale, es que ya empecé a apoyar a los videojuegos Ya es más comprensible el Chao Vamos a avanzar, de momento no hay nada Vamos a cargar una encuesta del último trimestre Antes de empezar el año Con mucho Sí, ya No, de verdad Un cheque, claro que sí Gracias, muchas gracias Tenga la seguridad Por supuesto que sí Una pregunta Tenía que intentarlo Tenía que intentarlo Una ministra canadiense Me sirve Me sirve, me sirve Siguen los ataques sobre Kiev Bueno Las adulaciones no A ver, fracaso Obviamente es una organización De 1, no sé qué 1,8 millones de personas Obviamente va a haber Un estrepidoso fracaso En intentar Desmantelarlo De golpe Tiene un poco de inseguridad Lavantamiento en reino ¿What? Disturbios 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 Lavantamiento en reino ¿What? De verdad De verdad Esta gente Increíble Que esta gente Tenga los huevos De venir A manifestarse Esta gente Es lo más asqueroso Que existe en el planeta Esta gente De verdad Me da Rotundo aso El de Reynosa ¿Qué pasa en Reynosa? Más De verdad Las sectas Hostia Voy a mandar al ejército Voy a mandar al ejército Lo siento Yo Tengo que mandar al ejército Me voy a tragar Un poquito el marrón Claro Me lo voy a tragar Que aguanten En lo que el ejército Llega De verdad Que aguanten En lo que el ejército Llega Que no hay policía suficiente Para contener Todo eso No hay No hay policía suficiente Aquí directamente Va a intervenir El ejército Sectas Sectas Criticar Publicamente A todas las sectas Sacaríamos los votos A favor Pero la gente Me comería un marrón Proponer la celebración de nuevas lecciones Hacer un discurso Hacer un discurso Televisado ¿Qué pasa? Pues rompen las barricadas Bien Ahora marchen De verdad Ahí van los militares Necesito una Necesito una Es que ni siquiera Tantos militares Aquí Avancen 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 De verdad Es que no vas a avanzar Por esa barricada Bien Por favor Avanza a la plaza Ustedes Avancen Hacia acá Se comienza la liberación De aquí De la zona Llegan los militares Y comienzan A tomar posiciones Baja Baja Y veamos Que sucede Se disuelve Perfecto Se acabó El motil Venga Vámonos Jete a la playa Unión con la presidenta De Guatemala Hola Cereales Te te voy a recuerdo Te te voy a recuerdo Quiero Ahí está 80 Vamos a pagar Esta deuda Esta deuda Y nos quedamos Con Una reserva De tesorería Nos quedamos Con esa buena Reserva de tesorería Y a poco a poco Iremos pagando Hasta que tengamos Reservas suficientes Pagaremos Toda la deuda Nacional Que es la que más Interesa Nos consume Las finanzas Van muy Me encanta Que este es un cantante Ministro De finanzas Bueno Israel Siendo Israel ¿Tú te ibas mal Con Israel? Pregunta No ¿Te ibas mal Con quién? Joder Con gente Que no me interesa La verdad No veo Con gente Que no me interesa Bueno Sí Rusia India De momento Cercamos Rusia India No estaría mal Vamos a Joder un poco A Netanyahu Vamos Mientras tanto Vamos a A ver Como va El avance Sobre Terreno Ucraniano Kiev Se mantiene Aislada Hay conflictos En Sumi En el momento Kharkiv Sigue Destruzado Y no veo Mucho 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 Avance De una guerra Bastante Lenta Dame esto Las cosas Como son Las cosas Como son Energía ¿Cómo vamos? Vamos a eliminar Estos Cuarenta Porque no Desmantelar Cuarenta Por favor Desmantéralos O deben ser Las emisiones De CO2 Siguen bajando Constantemente En México Fósil Cada vez Dependemos menos De la energía Fósil Lo cual está bien Lo cual está Bastante bien Yo creo Vamos a jugar Por aquí Vamos a una encuesta Vamos a ordenar Una Una encuesta De salida De Nuestra Vale por favor La puta sentada Esto Sectas Vamos a criticar De nuevo A las tres sectas Del país Me encantaría Prohibir Parlamentariamente Tenemos un apoyo Parlamentariamente Tenemos el apoyo Socialmente No sé Qué tanto Afectaría Primero hacer La propuesta Y después La propuesta No lo sé Lo tendría Que pensar Para ver La situación Mejora Vale Vamos con esta encuesta Y lo dejamos Por hoy Aquí Voto directo Seguimos En el 43% Que sumado A los otros Factores Que son 9 17 22 Nos pudimos Llevar Hasta un 66% De la votación Y con los Partidos Pequeños Que se llevarían Muy pocos Votos Realmente O sea Yo creo Que bastante 4,4 La sentada Comienza Perfecto La liberación Del templo Mesiánico Se vende Como palcalita Si no Les colocan La lente Biónica En el ejercicio Un gesto Y pueden sacar Permanentemente Fotos Mientras Son Furor Entre los Jóvenes Me encanta De verdad Más Porque obviamente Hay internet Para poder utilizar Estos sistemas Aquí empezaré Que acabando La administración Tendríamos Este nivel De internet De 75 Muy alta Y empezaremos Con el 5G Diversificarlo Diversificarlo La teoría Según la cual ¿Qué quieres ¿Qué quieres Suro? Vamos a dejarlo por aquí Y el siguiente capítulo Será lo que queda del trimestre Y ya lo iremos Bien Por el artesón Me despido Hasta la próxima Adiós 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 Gracias.